Yo fui simplemente, al igual que el resto de la comisión directiva del club, como el resto de todos los jugadores que integran el plantel profesional, como el cuerpo técnico, fui una persona más que concurrí al velatorio de alguien que sentí que haya muerto. La forma en que murió no me toca a mí juzgarla porque la desconozco. Eso le tocará al juez de Rosario intervenir. Entonces no se trataba ni de un delincuente, ni tampoco usted concurrió en su calidad de juez, sino como hincha tripero. No, mire, yo no es que no ocurrió en su calidad de juez, yo no dejo de ser juez nunca. Yo concurrí simplemente en calidad de una persona a la cual me sentía ligado con sus sentimientos gimnasistas y que lo conocía de un estadio de fútbol y que nunca lo vi cometer ningún hecho delictual.